Muchas gracias, muy buenas tardes, querido presidente del Ecuador, bienvenido y bienvenidos todos ustedes a esta su casa que es el Perú, para poder abrazarnos en ese abrazo fraterno que hace 25 años se dieron Perú y Ecuador en ese acuerdo de paz que ha sido bastante útil y bastante importante no solamente para estar en paz Ecuador y Perú, sino para buscar el desarrollo de nuestros pueblos en esa calma y en ese abrazo fraterno que deben de existir entre dos pueblos hermanos tan cercanos como Ecuador y Perú. Muchas gracias, presidenta. Para mí y la comitiva que me acompaña es un honor estar aquí en Lima y especialmente para conmemorar los 25 años de un acuerdo de paz que trajo paz para nuestros pueblos, tranquilidad y que ha permitido elevar el nivel de nuestras relaciones nacionales. Gracias. 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 Gracias.